Dijo Jesús a sus discípulos Os aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos Repito, más difícil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja Que a un rico entrar en el reino de Dios Al oírlo los discípulos dijeron espantados Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo Para los hombres es imposible Pero Dios lo puede todo Entonces le dijo Pedro Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo Os aseguro Cuando llegue la renovación y al Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria También vosotros, los que me habéis seguido Os sentaréis en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna Muchos primeros serán últimos Y muchos últimos serán primeros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!